Alexander Tal Alexander Tal, Vídeo Hola amigos soy Alexander Tal, en este vídeo voy a mostrarles desde Segovia donde fui a tocar cómo es el proceso de apertura del escenario, están viendo este camión aquí y bueno los paisajes en la parada que hicimos este camión escenario es un trailer trailer pero la cuestión es que va directamente abriéndose 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 hasta que se convierte en un escenario de un concierto prácticamente ok esto para muchas personas es algo común por aquí por Galicia y en parte de España pero mucha gente que viene de afuera queda impresionada por el sistema pues que se usa tan cómodo de llevar el escenario a todas partes fácilmente esto requiere labor de montadores pero mucho menos que de un concierto con escenario montado, es decir escenario de armar y desarmar esto es todo hidráulico y con dos personas o tres ya montan todo ahi tenemos la gente que arma esto cuando fue el detalle del accidente tenemos una zona reservada aquí también ok este sitio estaba muy guay pero tengo que decir que el dueño del sitio bastó que le preguntara si podía grabar y ya lo pensó y dijo no mejor no grabes fotos las que quieras pero no no entiendo la negatividad porque eso es un bien para él que se esté grabando y promocionando de gratis este sitio en Segovia fíjense los bocata doblados las tapas que había ahí con todos los sabores y todas las salsas posibles bocata muchísimo bueno y hasta aquí amigos les traigo ya ya como ven el escenario se montó y ya estábamos en pleno apogeo haciendo la actuación de esa noche bueno sin más me despido y suscríbanse con esta etapa de alexanderthale gracias chao alexanderthale videos alexanderthale videos alexanderthale videos alexanderthale videos alexanderthale